Con un gol en la agonía del partido por conducto de Eduardo Torres, el Guadalajara derrotó 2-1 a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el estadio universitario dentro de la tercera jornada para ambos en la Copa Sky, que significó el primer revés de los felinos en la etapa de preparación rumbo al clausura 2023 con Diego Coca. Tigres había puesto en ventaja en el marcador al minuto 30 con un gol anotado por Javier Aquino, aunque con la colaboración del portero Miguel Jiménez. Chivas empató al 64 gracias a que Isaac Conejito Grisuela aprovechó una pifia de Nahuel Guzmán y empujó la pelota al fondo de la cabaña felina y Torres marcó el definitivo 2-1.